Bien y mal. En las versiones de 1965 y 1984 del diccionario soviético de filosofía aparecen los términos bien y mal tratados como contrapuestos. La explicación que allí se nos da de los dos conceptos desglosa las siguientes cuestiones. En primer lugar nos dan una definición genética general del bien como aquello que responde a los intereses que tienen un sentido positivo para la sociedad, siendo el mal lo contrario. En segundo lugar diferencian entre bienes materiales y bienes espirituales. En tercer lugar como categoría de la ética el bien y el mal pues remiten a la conducta de las personas. El bien sería lo moral, lo digno de imitar, mientras que el mal pues sería aquello que hay que evitar. En cuarto lugar nos dicen que los sistemas morales que dentro de la historia de la filosofía han tratado sobre el bien y el mal se organizan según la distinción entre una ética idealista y una ética materialista. El idealismo de Kant pondría el bien como el imperativo de la ley moral. En cambio la dirección materialista que parte del hedonismo de Aristipo y Epicuro y que llegaría a los materialistas franceses del siglo XVIII pues identifican el bien con el placer. Y en quinto lugar contraponen la ética burguesa moderna que niega los criterios objetivos del bien y del mal, los contraponen a la ética marxista que a su juicio sería quien estaría dando la primera fundamentación científica de los conceptos de bien y de mal. En la moral comunista el bien y el mal se expresan a través de un conjunto de requisitos morales concretos que son los que están contenidos en el código moral del pecus. Y de esta manera se superaría la interpretación metafísica de la ética premarxista que veía el bien y el mal como si fuesen ideas eternas. Bien, pues lo primero que podemos comentar es que el diccionario solamente remite a la perspectiva ético-moral en la que se inscriben los conceptos de bien y de mal y no aborda otros tratamientos que estas ideas han tenido en la historia del pensamiento. En este sentido cabría recordar que la idea de bien se ha interpretado desde dos perspectivas fundamentales. La de las teorías metafísicas que lo identifican con la realidad perfecta, suprema, y las teorías subjetivas que lo identifican con lo deseable. Para las primeras, siguiendo a Platón, el bien es una idea absoluta y en esta línea encontramos teorías espiritualistas que identifican el bien con Dios, lo identifican, por ejemplo, santo Tomás con el sumum bonum, y hay otra línea idealista, por ejemplo, la de Hegel que estaría interpretando o estaría identificando el bien con la libertad. El mal como idea metafísica correlativa a la versión espiritualista sería identificado con el no ser, sería identificado con el pecado en la versión de San Agustín y desde el idealismo de Hegel este mal sería identificado como la mala voluntad. Hay otras doctrinas metafísicas que proponen un dualismo radical entre el bien y el mal. Ambos serían dos principios antagónicos del universo. El bien representaría una serie de entidades buenas, de valores positivos, mientras que el mal representaría a las entidades malas y a los valores negativos. Modelos de esta concepción las encontramos en el zoroastrismo, las encontramos en el maniqueísmo, las encontramos en el gnosticismo, las encontramos en la tabla de oposiciones de los pitagóricos y estos dualismos muchas veces han sustancializado el mal e incluso lo han personificado como Luzbel, como Satán, como Mephistófeles. Las teorías subjetivas sobre el bien lo identifican con lo deseable, en contrapartida con las doctrinas metafísicas, pues no ven que el bien sea deseado porque sea una realidad o porque sea una perfección, sino que es perfección y realidad precisamente porque es deseado. Es la postura, por ejemplo, de Spinoza, cuando nos dice que juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. De manera correlativa, estas doctrinas verían el mal como el objeto de un apetito o de un juicio negativo. Bueno, pues como estamos viendo, tanto la noción de bien como la noción de mal son unas nociones muy vagas, muy indeterminadas, con sentidos muy diferentes. El diamante, frente al formalismo ético que apela a la conciencia, pues estaría aquí defendiendo una noción de bien desde una ética material que se ajusta a los valores morales del comunismo, según el programa de 1961, pero desde esta mera axiología, pues no se llega a una construcción material de las ideas de bien y de mal. El materialismo filosófico, en cambio, sí nos puede ofrecer una aproximación sistemática a las ideas de bien y de mal, aproximándolas, asociándolas a un proceso causal. El materialismo filosófico, rechazando las propuestas metafísicas y teológicas de bien y de mal, pues no trata estas ideas ni al modo doxográfico, recurriendo a todo el repertorio de doctrinas sobre el bien y el mal que han sido dadas a lo largo de la historia de la filosofía, ni tampoco lo hace al modo como lo haría, por ejemplo, la filosofía analítica, discutiendo los contenidos semánticos de los dos términos, sino que el materialismo filosófico parte de unos conceptos positivos, de unos conceptos operatorios, de unos conceptos prácticos de bienes y de males que se dan en unas situaciones precisas y que se dan también en categorías muy diferentes. Por ejemplo, en biología, pues podemos hablar de bien cuando un organismo tenga las condiciones favorables para su supervivencia. Y hablaremos de mal cuando haya una serie de malformaciones que lleven a la muerte de dicho organismo. En sociología, pues en sociología se puede hablar de bien, pues por ejemplo, cuando hablemos de una educación que forme a unos ciudadanos responsables y se reconocerá como un mal todas aquellas situaciones que lleven a estos ciudadanos a la drogadicción o al suicidio. Bien, la cuestión es si los diferentes bienes y males que tienen lugar en categorías tan diferentes, pues si estos bienes y males tienen algo en común. Y sobre todo, ¿qué alcance tienen en el contexto de la realidad? El materialismo filosófico establece como conexión fundamental en el análisis del bien y el mal la que tiene lugar en el contexto de una relación causal en la que intervienen unos sujetos operatorios que van a tener efectos sobre otros sujetos y objetos. El materialismo filosófico entiende la relación causa-efecto no como una relación binaria, sino que la entiende como una relación ternaria en la que media un esquema material de identidad. Y el efecto lo definimos como la interrupción, la ruptura, la alteración o la desviación de este esquema material procesual de identidad. Así, desde la idea de influencia causal, se construye la idea de mal al atribuir al esquema material de identidad la condición de un bien definido en un contexto axiológico. Como la causalidad la hemos definido por la ruptura de un esquema material de identidad, que señalábamos antes como el efecto, el mal lo asociamos como la misma causalidad. Pero no porque los procesos causales supongan un mal, sino porque éste implica siempre un proceso causal. De esta manera, entre las ideas de bien y las ideas de mal, pues hay siempre una circularidad dialéctica. Porque sólo si el efecto que consiste en la desviación de esquemas materiales de identidad, pues lo consideramos como malo, lo consideramos como un mal, entonces podremos asegurar que tal esquema procesual de referencia es bueno. Como quiera que los esquemas materiales de identidad, considerados como buenos, se determinan en el ámbito del espacio antropológico, esto nos permite clasificar también los diferentes tipos de maldad según los tres ejes. Y así hablaremos de una maldad circular que se correspondería con todas aquellas rupturas de un bien social que se pueden positivizar en todo tipo de infamias, de traiciones, de crímenes, de injusticias. Luego la maldad radial, pues la podríamos positivizar, por ejemplo, en las catástrofes naturales. Y habría también una maldad angular que tendría su positivización en todas aquellas conductas que entrañan crueldad para con los animales.